Hola, ¿cómo estás? Continuamos en nuestra conversación con el Padre Justo Lofeudo. Te acompaña Carlos Alberto Barrios de nuevo. Y en esta oportunidad quisiéramos hablar del último libro escrito por el Padre Justo, que lleva por título María, la Eucaristía y el final de los tiempos. Pueden buscarlo así en la web, está en PDF, lo pueden descargar gratis. Incluso pueden ir a la página de internet de nuestra querida hermana, la emisora virtual Pueblo de María, con la dirección www.pueblodemaria.com slash serie audios Padre Lofeudo. Allí van a encontrar el PDF y lo pueden descargar y pueden encontrar también una entrevista. Y quisiéramos Padre precisamente hablar de este libro, es un libro impactante, que como ya lo dijimos en nuestra primera entrega, habla de tres temas fundamentales en estos tiempos. El tema mariano, las apariciones o manifestaciones de Nuestra Señora, habla sobre la Eucaristía y habla sobre el final de los tiempos. Padre Justo, háblenos de su libro. Bueno, hablar del libro, el gran problema va a ser poder resumir, voy a tratar de hacerlo. Este libro nace en realidad como una charla que me han propuesto dar en Barcelona y el título era la Eucaristía en las apariciones marianas. Es decir, vincular las apariciones marianas con un tema muy interesante, lo acepté con mucho entusiasmo, porque para mí son dos temas fundamentales, es decir, y como tienen que siempre ir juntos, ¿no? Y es en mi misión y también en mi vida sacerdotal. Lo digo porque mi sacerdocio ha sido consagrado a la Santísima Virgen y yo me dedico a promover la adoración perpetua. Así que ahí está la Eucaristía, ahí está la Virgen. Y siempre en las misiones aparece ella, siempre está presente. Por otra parte, siempre tratamos de que las capillas cuando se inauguran, en lo posible que se hagan en una fecha mariana. Yo no digo que lo ponga como condición, pero siempre trato, ¿no? Abogo para que eso sea así. Y pues esta última vez, ahora esta que vamos a, en Cataluña, abrir, surgió así porque, bueno, el señor obispo no tenía otra fecha y entonces quedamos en una determinada fecha y no fue una búsqueda de una fecha mariana, porque no podía él, ¿no? ¿Qué pasó? Que la fecha va a ser el 12 de septiembre y que después caigo en la cuenta es el dulce nombre de María. Así que siempre está ahí presente. Bueno, entonces de esto nace y mientras que yo voy escribiendo y adentrándome, cosa que, el tema de las apariciones lo conozco y lo conocía, ya había escrito otro libro, María nos está llamando hace muchos años, sobre algunas apariciones marianas. Pero me encuentro con que está el tema también del final de los tiempos. Es decir, el tema es catológico, ¿no? La evidencia que surge a través de este despliegue de la historia de la salvación que viene justo en paralelo, ¿no? Como digo, con el misterio de la iniquidad. Cada vez se va manifestando más el misterio de la iniquidad. Cada vez, para decirlo de una forma más concreta, Satanás se va quitando más la careta y cada vez más la Virgen está apareciendo y está armando, dejando de lado que hay muchas apariciones falsas, ¿no? Pero en el libro yo toco 15 apariciones que, salvo dos, están prácticamente o aprobadas o con una especie de aprobación implícita. Por ejemplo, Trefontán en Roma no tiene una aprobación formal, pero tiene casi toda la forma de... Para la gente que no sabe, es como que está aprobada porque ha tenido el apoyo desde Pío XII hasta Juan Pablo II, ¿no? Es decir, siempre la han privilegiado y está en Roma, ¿eh? Está en Roma. Bueno, y la otra, otras no son conocidas, bueno. Y hay dos que incluí y que yo creo, creo, que son auténticas. Dejamos siempre el juicio final a la iglesia, por supuesto. Que son Garabandal y que es Medjugorje. Esas son las únicas dos que, digamos, no están aprobadas, están en estatus quo, para decirlo así. Así que así surge este libro y con 15 apariciones, como digo, donde después veo la parte de la vinculación siempre de la Virgen con la Eucaristía y además de los últimos tiempos. ¿Y qué más puedo decir? Bueno, tanto se puede decir. Porque cada vez se muestra, se manifiesta también más el rol de la Virgen, el papel de ella como co-redentora. Que ya está implícito, ya desde 1830, en la Rie d'Ivaque, en la aparición a Santa Catalina Laburé, donde ella, en la misma medalla que hace acuñar, y que fue tan importante, y tantos millones se acuñaron ya desde el comienzo, que después se la conoció popularmente como la medalla milagrosa por las cantidades de milagros que hubo. El más resonante fue la conversión de Alfonso de Ratisbon, de ese banquero judío que terminó siendo sacerdote, y que tenía, bueno, rechazaba todo lo que era católico. Sin embargo, él terminó viendo a la Virgen. Bueno, entonces, ahí desarrollándose, se va viendo también, como digo, ese papel de la Virgen, donde ahora estamos en las batallas finales, ¿no? Esto es evidente, lo estamos notando, cada vez es más aguerrido, la hostilidad es mayor. Y entonces, a raíz de todo esto, surge el libro. Yo creo que es un libro que trata de contribuir al momento actual, porque la Virgen ya ha ido anticipando a través de ese desplegarse en la historia de la salvación, hasta llegar a estos momentos, y cada vez nos está hablando más para este presente, y para un futuro inmediato. Y claro, son los tiempos que a nosotros nos importan, son los mismos que enfatizamos en la Ave María, ¿no? Cuando decimos que le pedimos a la Virgen, ¿no? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora, el hoy siempre es el importante, porque es el que tenemos que vivir ahora, y en la hora de nuestra muerte, es decir, al final de nuestra vida, y al final de este ciclo, porque este final de los tiempos, no hay que confundirlo con el final del mundo, no se trata de eso, sino de unos tiempos que acaban, ¿no? De una época que acaba y que va a comenzar otra, pero, y que la otra es del triunfo del corazón inmaculado, es la del reino del Señor, ¿no? En la tierra, pero que para pasar de una a otra es a través de la purificación, como lo dice también el catecismo, ¿no? El marchar de la historia de la iglesia no es de victoria en victoria, sino que tendrá que seguir como cuerpo místico lo que pasó con la cabeza que es Cristo. Es decir, la iglesia tiene su pasión, ahora estará viviendo, creo que el Cardenal Sara había dicho el Viernes Santo, estamos ahí, estamos entrando en el momento de la pasión, de la iglesia del mundo, porque van conectadas. Entonces, eso es un poco el tema así, en forma muy general, porque si empezamos a hablar en forma particular, bueno, tendría que ya meterme mucho en el libro. Y tiene una parte introductoria de la relación de la Santísima Virgen con la Eucaristía. Después, la primera misa, las primeras misas, se habla un poco de eso, lo que significa la fe eucarística de María, María, la mujer de fe, y María en la Eucaristía, incluso la presencia de María en las plegarias eucarísticas, en la Santa Misa. Y después sigo con la oportunidad también de estas apariciones marianas, es decir, con lo que estoy diciendo, sobre todo en este momento, más que nunca, recordaba, por ejemplo, las palabras del Papa Pablo VI, cuando le confesaba a su amigo Jean Guiton, cuando ya estaba en el último año su pontificado, cuando le dice, hay una gran perturbación en este momento en el mundo y en la iglesia, y lo que está en cuestión es la fe, que lo estamos viendo, es la fe lo que está en cuestión. Y dice, ahora me ocurre, decía él, repetir aquella frase oscura de Jesús en el Evangelio de San Lucas. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará aún la fe en la tierra? Y decía él, a veces releo el Evangelio del fin de los tiempos y constato que emergen en ese momento algunos signos de este fin. Dice, estamos próximos al fin, se preguntaba el Papa. Esto jamás lo sabremos. Hay que estar siempre pronto, pero puede aún durar mucho tiempo. Cuando considero el mundo católico, cuando considero el mundo católico, y atención a lo que dice aquí, lo que me llama la atención, esto estábamos hablando del 78, o 77, dice, cuando considero el mundo católico, lo que me llama la atención es que dentro del catolicismo parece a veces predominar un pensamiento de tipo no católico, más bien protestante, diríamos nosotros. Y puede ocurrir que este pensamiento no católico mañana se vuelva el más fuerte, pero jamás representará el pensamiento de la Iglesia. Es preciso que subsista un pequeño rebaño por más pequeño que sea. Interesantísimo, ¿no? Estas son palabras del Papa, del Papa Pablo VI, cuando después del concilio que se había pensado que venía una primavera para la Iglesia, y se pensaba que venía una primavera y vino un crudo invierno. Y eso lo había dicho antes de esto. Y después esto se lo dice a Yanguiton, que Yanguiton lo transmite. Por lo tanto, también otro signo más de que se está acabando un tiempo, y es el tiempo que viene, yo así lo veo, como el juicio de las naciones, donde ya prácticamente se ha dado a anunciar el Evangelio, como que ha tenido su tiempo, bueno, ahí está. Hay varios signos que demuestran la gran apostasía, la iluminación de Israel, hay muchos judíos que están reconociendo a Jesús como el Mesías, algunos son los que no se hagan católicos, los judíos mesiánicos, son todos signos que se nos van presentando al mismo tiempo que se va presentando una prolongación, una intensificación de las apariciones de la Santísima Virgen. Y me gusta decir siempre esto, en Italia se dice, hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. El mal hace mucho ruido, Satanás es especialista en el ruido, y lo vemos incluso en la música, toda esta música ensordecedora, que quita la paz, los jóvenes que están presos de todas estas cosas, y por otro lado, el bosque que crece es la Virgen con su ejército, los pequeños, y en esto Radio María, por ejemplo, es clave en todo este proyecto, en este plan de Dios. Vuestra propia, seguramente, vuestra audición, es muy importante en este plan. Y quizás hasta este libro, que sale en este momento, es que la Virgen va poniendo, aquí y allí. Y lo que nosotros tenemos que pedir es ser fieles, porque uno puede meter también sus ideas, mechar con ideas, y desviar, ¿no? Yo siempre le pido, Señor, yo no quiero ser impedimento a tu plan, nunca, nunca, es decir, le pido, pero uno a veces puede ser impedimento. Lo fue ya de entrada, San Pedro lo tuvimos hace poco, ¿no? Cuando, después de confesar de quién es el Señor, y vosotros queréis decir que soy yo, él es el que declara, confiesa, que es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y inmediatamente después, no lo parta al Señor para decirle que no, no vamos a permitir que eso te ocurra. Es decir, y ahí ya lo trata de Satanás. Evidentemente, aún el Papa, el primer Papa nuestro, en un momento, y ahí mismo, ya lo acabó de hacer, el fundamento de esta iglesia, para decirlo de otra forma, su vicario, inmediatamente, desde luego, está desviándose del plan de Dios. Claro, todavía no había llegado el Espíritu Santo, todo lo que queramos, pero, de todos modos, uno puede a veces ponerle pantallas al Espíritu Santo. Yo digo, por ejemplo, perdón si me voy un poco por la rama, pero, por ejemplo, ¿por qué uno se pregunta, hermanos separados, como los llamamos ahora, protestantes, sobre todo los pentecostales, que invocan al Espíritu, que uno ve que hay manifestaciones del Espíritu? No se puede decir que hay que, siempre hay que discernir, si son o no son del Espíritu, pero bueno, pero muchas veces sí, se ve que hay. ¿Y por qué no reconocen a la Virgen? ¿Por qué no la reconocen, como la reconoció, llena de Espíritu, que recibió el Espíritu? Isabel, cuando la visitó, y apenas la saludó a la Virgen, dijo, ¿quién soy yo? Para que la madre de mi Señor, venga hasta mí. Es decir, la reconoce, la madre de mi Señor. Y ellos no, la toman como una mujer, como otras, ¿no? Que se ama así. ¿Pero por qué? Porque están los prejuicios. Si yo tengo un prejuicio, entonces no dejo que obre el Espíritu Santo en esa área. El Espíritu Santo es luz, y si yo le pongo una pantalla en un determinado lugar, ahí va a producir sombra. Entonces, es eso lo que nosotros tenemos que pedir. Pero, a sabiendas que somos de la Virgen, porque somos de Cristo, o más bien, que nos hacemos de la Virgen para ser de Cristo. Y en esa medida que lo somos, y yo también trata el libro en el fondo, estamos contribuyendo a ese triunfo, cada uno lo suyo. Pero todos somos parte, importantes de ese plan. Como dicen los de Schenstern, con la Virgen, dice, nada sin ti y nada sin nosotros. Y la Virgen es eso. Ella tiene un poder enorme, pero necesita a nosotros, porque así Dios lo quiso. Bueno, pero me estoy yendo por otros temas. Perdón.